¿Y eso siempre os gusta que sí? ¡Sí! Bueno, como ya has comentado, Lucía, la jornada está en el cine, colaborando con la asociación de Alceime. Para los que estuviste y hay más a vos, ya me está haciendo que sabréis más o menos lo que es el Alceime. ¿Sabéis lo que es el Alceime? Pues aquí en la INE está la asociación y nos dedicamos a los más comentado, Lucía. Ya las personas, cuando lleguen a Cielo de Alán, sobre todo los abuelos, las abuelas, tienen cierta pérdida de memoria y hay que ayudarlos a que no quieran la memoria del todo. Trabajamos con ellas haciendo talleres, hacemos gimnasia para que no quieran la movilidad, les damos compañía, mucho cariño, porque hay que darle mucho cariño a las personas que están con Alceime. Porque aunque no tienen memoria y olvidan muchas cosas, el cariño nunca lo olvidan. Así que si algunos tenéis alguien con Alceime o conocéis algún abuelo que tiene Alceime, acordaros que siempre hay que darle mucho cariño, porque ellos eso no lo olvidan nunca. Y ya sabéis que con vuestra oración